Boletín informativo 193, 29 de noviembre de 2024. Barrio Las Quintas estrena sistema de alcantarillado pluvial, una solución definitiva para las inundaciones. Con una inversión superior a 761 millones de pesos, se ha entregado el nuevo sistema de alcantarillado pluvial en la calle 48 del Barrio Las Quintas. Junto con la optimización del canal hidráulico. Esta obra pone fin a un problema histórico de inundaciones que afectaba al sector, brindando mayor seguridad y tranquilidad a sus habitantes. Una infraestructura innovadora para un problema de décadas. El proyecto contempló la instalación de tres canales subterráneos tipo Box-Culbert en las calles 46, 47 y 49, diseñados para permitir un flujo continuo y eficiente del agua. Además, se añadieron sumideros estratégicos y una red de conducción conectada al canal de Las Quintas, evitando acumulaciones y mejorando la capacidad de drenaje durante la temporada de lluvias. Una transformación que mejora la calidad de vida. Durante años, el barrio Las Quintas enfrentó dificultades por estar asentado sobre un antiguo humedal, lo que complicaba el manejo de las aguas pluviales. Esta obra representa una solución estructural que reduce considerablemente el riesgo de inundaciones, beneficiando a las actuales y futuras generaciones del sector. Beneficios para toda la ciudad La intervención no solo soluciona el problema local, sino que refuerza el sistema hidráulico de la zona, incrementando la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos y mejorando la infraestructura general de Tunja. Juan Carlos Pérez Mesa, secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, afirmó, Sabemos el impacto positivo que esta obra tendrá en la comunidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando con transparencia y dedicación para garantizar que esta infraestructura perdure durante años y ofrezca seguridad a los habitantes de Las Quintas. Con la utilización de materiales de alta calidad y tecnología avanzada, esta obra es un paso clave hacia una Tunja más resiliente y preparada para el futuro. El progreso de Las Quintas marca un nuevo inicio para el bienestar de toda la comunidad.